En todas, en todas, en poesía, en rozar, por vela, en ensayos, teatro pocos, pero hay, hay de todo, como te digo, estamos en una época inicial, principio, pero hay gente que hace poesías, sobre todo poesías, hay bastantes poesías, y luego teatro es donde hay menos, pero ahora mismo se está ahí, se está escribiendo bastante, y sobre todo novelas, es lo que más o menos se está contando las circunstancias, las cosas sociales que se han ocurrido en el país. Hay autocensura, las personas ya saben lo que tienen que decir, cómo lo tienen que decir, como hay muchas heridas abiertas, entonces tienes que procurar, por condición humana, no ofender, hay cosas que, para escribir, escribir la historia, las cosas que ocurren, hay que darle perspectiva, verlo desde lejos, porque cuando lo ves desde cerca y lo dices, pues muchas veces hay mucho rencor, hay odiosa, y no tienes la confianza, y no tienes la confianza de que estás molestando, o estás hiriendo, o estás desorganizando, algo que alguien intenta organizar a su modo. Para decir la verdad, nos falta mucho todavía, sobre todo no tenemos teatro, gracias al centro cultural, los centros estos que tiene, pero el pueblo no tiene ningún sitio donde dice que voy a ver la gente de las escuelas, de los institutos, de las universidades, tenemos el centro cultural, tenemos la universidad, pero teatro, por ejemplo, popular, no hay, y también nos hace falta librerías, muchísimas, bibliotecas, hay, pero no es suficiente. Es muy bueno estar en tu país y ver cómo cambia, es un país que está en emergencia, está adaptándose a las circunstancias actuales para ir hacia el futuro, el futuro lo hemos de hacer nosotros, nadie lo puede hacer por nosotros, o sea, podemos venir aquí, decir nuestros futuros, habrá cosas positivas, cosas negativas, pero hemos de luchar para que nuestro futuro sea algo positivo. Y su gente, pues, es una gente, diría una cosa, que tiene hambre, hambre de saber, hambre de conocer, hambre de ser y de hacer cosas. Es lo que puedo decir. Gracias. 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 Gracias.